como países como Brasil lo ha logrado con China a través del Yuan, como otros países de Europa también, incluso Francia ha decidido aceptar este tipo de intercambio. Sí, bueno, esa es una apuesta, vamos a decir, de los mundos que se vienen aproximando. Yo creo que el reconocimiento del mundo digital a nivel de terráqueo es prácticamente obvio. Por ejemplo, nosotros vemos, tú hablas del BRIC, pero también tenemos, por ejemplo, el Banco Internacional de Pagos, donde inclusive Ripple están lanzando una nueva plataforma para incluir ahí todo lo que son las monedas digitales de los bancos centrales. Entonces, cuando uno empieza a ver estas perspectivas, empieza a pensar de que esa coexistencia tiene que dar de una manera natural. Evidentemente, los grupos van a estar, y los países van a estar forzando un poco para que sus sistemas sigan imperando, pero la evolución que se viene marcando es una coexistencia. Yo no pienso que uno va a desplazar al otro, sino que esto va a coexistir por muchos años. Se está tratando de reimpulsar el BRIC con el lanzamiento de su nuevo nombre, creo que le dieron Neobanco de Desarrollo, y con la asunción de Dilma Rousseff como Presidenta del Banco, y bueno, con su característica de fortalecer los desarrollos en el ámbito de medio ambiente y la parte social para todo el espectro que ellos quieren abarcar, y tratándose de deslindar de lo que es el dólar como tal. Ahora bien, yo creo que más allá de todas estas aproximaciones de carácter político, yo creo que está el tema técnico y el tema, vamos a decir, práctico. Y en la práctica hay una coexistencia, los sistemas van a seguir coexistiendo desde mi punto de vista, y yo lo que sí veo es que todo lo que implique que se reconozca y se le dé viabilidad y que no se esté tratando de, vamos a decir, de disminuir o de mitigar la potencialidad de estos sistemas, porque al final de todo, esto lo que está trayendo es impulso, mejoramiento, agilización de procesos, disminuir los costos, porque entonces tienes un desplazamiento del papel moneda por lo que es la digitalización y evidentemente hay unos ahorros sustanciales de lo que es almacenamiento de los billetes, la reimpresión, el desgaste, el deterioro, etc. Entonces yo creo que la digitalización en sus diferentes sabores o de diferentes formas, llámese por vía de una moneda digital, llámese por una moneda digital de banco central, llámese por aspectos vinculados directamente al mundo digital del blockchain, van a ser beneficiosos para el mundo en general. Ahora, el uso de esas monedas digitales y la posibilidad de que esto avance y evolucione, países como Venezuela que parecen resistirse a eso, aunque veíamos ayer al presidente hablar sobre la desdolarización una vez más de la economía, si es que eso puede lograrse en un país donde se dio una dolarización de facto y donde nadie quiere tener un bolívar. Sí, bueno, el 60 o el 70% de las, volvemos al tema práctico, el 60 o el 70% de las transacciones se están dando en el país en dólar. Evidentemente que hay una apuesta por la digitalización, hay un bolívar digital, volvemos, no es una moneda que está inscrita dentro de lo que es... Que no es una criptomoneda. No es un criptoactivo, no tiene una blockchain por detrás. Sencillamente, bueno, ahí vamos a decir un lanzamiento y un pronunciamiento, yo diría como una especie de asomarse. Ahora, si queremos profundizar sobre ese mundo, yo creo que puede haber todo lo que requiere este tipo de, vamos a decir, de trabajo, como por ejemplo lo que está llevando a cabo la China con su yuan digital, ellos tienen ya dos o tres años trabajando y están esperando, ahorita están en un piloto el 2024 y hacer un lanzamiento oficial. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una moneda digital para que como tal funcione? Más allá de esa transacción que se hace hoy día y muchos dirán, bueno, el bolívar digital es lo que yo estoy transando un día u otro en una transferencia. Bueno, yo diría que hay que pasar primero por todas las características de lo que son las monedas digitales de un banco central. Debe ser probada, debe haber un ecosistema en el cual se hace posible, debe tener, por supuesto, unas reglas y un banco central que esté regulando todas sus transacciones y esos mecanismos se van acercando. Por ejemplo, lo que está haciendo actualmente el marco regulatorio que está por aprobarse de lo que es el euro digital. Esa aproximación pasa por varias etapas. Pasó la etapa del ecosistema. Todo el ecosistema como tal, donde se vinculan bancos, proveedores, comercios, clientes, etc., usuarios normales dan sus opiniones y eso se va incorporando a lo que es la, vamos a decir, la implicación de la parte práctica de la moneda. Eso se escribe particularmente para cada país. En Venezuela eso no ha ocurrido, hubo un pronunciamiento a nivel de gobierno. Ahora, si se quiere hacer el paso hacia adelante, yo diría que valdría la pena ir a explorar lo que sería un ecosistema, valdría la pena explorar, escribir sobre eso todas las características de aplicación, su potencialidad y el significado y sobre todo el respaldo que va a haber para lo que es esa moneda digital. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía, y darnos luces sobre este sistema y este...